Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, Yael revela lo que sucedió en realidad en el duelo de eliminación. Yael Castillo reveló en exclusiva para el Heraldo Deportes que fue lo que sucedió en realidad en aquel duelo de eliminación ante Jan y Josué Menéndez. El Hexatlón México se despidió del clavadista olímpico Yael Castillo, quien reveló lo que sucedió en realidad en el duelo de eliminación frente a Josué Menéndez y Jan Nobito. En aquella pugna máxima el eliminado fue loco. Abe Fénix también pudo revelar el porqué eligió su apodo que ya lo tenía Aná Lago, la gimnasta y leyenda del Hexatlón México, quien también es una de sus mejores amigas. El eliminado del reality contó en exclusiva para el Heraldo Deportes, que eligió ese sobrenombre por la siguiente razón. Yo fui a los Olímpicos de Londres, pero para los Juegos Olímpicos de Río en 2016, una serie de lesiones se aquejaron y entonces no pude asistir. Ya sabes que no falta la gente que se alegra por tu situación y escuché que algunos me dijeron clavadista acabado, es por eso que cuando tuve esta oportunidad en la sexta temporada, me puse ese apodo de Abe Fénix, porque he resurgido, señaló Yael Castillo para el Heraldo Deportes. ¿Qué sucedió en el duelo de eliminación entre Yael contra Josué y Jan? De acuerdo con las declaraciones del clavadista olímpico, lo que sucedió realmente en aquella pugna máxima donde fueron él, el dragón rojo y Silver Bolt, fue que Castillo sí le pidió una vida a Josué porque él ya se la había prometido justo cuando iban a correr la primera carrera. Lo que sucedió en aquel duelo de eliminación es que, cuando estaba a punto de salir, Menéndez me dijo que me iba a dar una vida adicional ya que Fierro le había dado una extra a Lobito, pero pasaron los circuitos y el dragón se arrepintió de darme ese crédito, fue entonces cuando Josué me dijo que se iba a dejar perder para que nos elimináramos Jan y yo, añadió el clavadista. También dijo que la decisión por parte del lanzador de Jabalina se debió en gran medida a la presión que sus compañeras pusieron sobre Josué, quien le dijo que las mujeres rojas ya lo habían hecho sentir mal. En aquellas carreras el eliminado fue Jan Lobito y Castillo siguió en la competencia hasta el domingo 15 de enero, cuando fue eliminado por Omar Spass. Cabe señalar que Abe Fénix también dejó en claro que sus compañeras escarlatas se cuidaban mucho en cuanto a su porcentaje y aunque no reveló los nombres de las competidoras de famosos, suponemos que fue Valeria y Estefani, quienes no competían por miedo a que les ganara. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor, información hasta la próxima.